Y en Hacemos Lo Que Podemos nos preguntamos ¿Qué es de la vida de...? ¿Qué es de la vida de Nazario Zampallo? ¡Qué grande, Nazario! ¡Nasario! ¿Cómo estás, Nazario? Muy bien, muchas gracias por acordarse de mí después de tanto tiempo lejos de los medios. Y bueno, los estaba escuchando ahí... ¿Y qué te parece? A ver, vos que tenés una trayectoria intachable. Y escuchar a estos dos novatos acá en Universal, ¿qué te parece? ¿No se escuchaste? ¿Qué te parece? Decime la verdad. No, no, vos sabés que la gente escucha cualquier cosa, ¿no? Y sí, claro, escucha a nosotros, está clavado. No, no, es una broma, es una broma. Mirá, vos sabés que yo siempre dije, y lo sigo diciendo, que yo si bien estuve 30 años en Canal 12... ¿30 años? 30 años. ¿Qué la madre? Yo me jubilé al llegar a los 30 años. Y tenía en total 44 de trabajo, ojo, ¿eh? ¿Y los 14 anteriores? Era que yo pasé por radio, televisión y diario en el Uruguay. Yo trabajé en Últimas Noticias, un diario que una pena cerró. ¿Paisandú y Cuarey? Infectablemente. Exactamente, exactamente. Trabajé allí 7 años. Ajá. Conjuntamente, paralelamente a trabajar en el canal, ¿no? Bien. Ya trabajaba de tardecita, después que salía del canal me iba para el diario. Bien. Pero soy hombre de radio, me encanta la radio, y ¿sabés por qué? Te voy a decir por qué. Mirá, la radio tiene un misterio. Sí. Que yo siempre digo, la gente se... Hoy ya no, hoy ya no, porque después que salió la televisión, la mayoría de la gente de radio trabaja en televisión. Ustedes ya van a ir a trabajar si no lo hacen, ¿eh? ¿De ser? Uy, yo te escuche, Nazario. Por el bien de nuestros hijos. Pero, ¿vos sabés lo que pasa? La radio antes tenía un misterio. La gente se imaginaba cómo era el tipo que hablaba atrás del micrófono. Tal cual. Y por ahí te decías, qué pintón, este debe ser un... ¿Qué voz? ...rubio de ojos azules, con esa voz que mata. Y por ahí era un morochito gordo, ¿no? Sí, sí. O era yo, Galeano, que estábamos de menos. Tal cual. Pero pasaba con un montón de gente conocida, digo, que uno escuchaba las voces, decía, pa, esto... Y la televisión, no, la televisión te saca... Yo siempre dije, y lo voy a seguir diciendo toda la vida, que la televisión no paga, no paga, lo que te saca de intimidad. A ver si me entendés. A ver. Vos pasás a ser un hombre público. Sí. Donde, si vas en la calle, la gente te va a admirar, te va a preguntar, te va... Y el caso mío, por ejemplo, que estaba allá en los... Después de 20 años, por lo menos, desde mi carrera en Canal 12, fueron dedicados al tema policial, principalmente, por más que cubría todo tipo de informaciones. Digo, yo tuve la oportunidad de viajar a varios lugares del mundo con los presidentes, viajé con Sanguinetti, viajé con Luis de la calle, con un montón de presidentes y todo más. Pero la gente te para para preguntarte, y cuando eran aquellos casos, Natalia Martínez, todo aquello, vos pasabas 24 horas allá por Maldonado, cubriendo esas noticias, y al otro día salías dos horitas a la calle y la gente te paraba en el supermercado a preguntarte... Sobre ese caso. Sí. ¿Qué es de tal cosa? ¿Cómo fue? ¿Quién es? Digo, no te desenchufás nunca. ¿Por qué? Porque pasás a ser un hombre público, un hombre de la gente. Ahí va. Y hablando de eso, disculpame que te corte, vos ahora estás en Brasil, ¿verdad? Exacto. ¿Estás actualizado con las noticias de acá? ¿Estás permanentemente escuchando medios o leyendo portales uruguayos? Digo, ¿cómo ves desde que te jubilaste al día de hoy todo lo que está pasando en nuestro país? ¿Con la delincuencia? ¿Con un montón de cosas? Mirá, yo lo primero que hago de mañana es ir al notebook a leer las noticias, y por supuesto las noticias del mundo entero, pero fundamentalmente Uruguay y después de Brasil, ¿no? Más con esto del expresidente Lula, ¿no? Pero acá yo Lula, ¿no? La una y pico de la madrugada, cuando yo estaba ahí prendedito al celular, siguiendo la transmisión en directo de los jueces que estaban juzgando a... Si iban a darle uno del habeas corpus a Lula, que finalmente se lo negaron, como todo el mundo sabe. Pero sí, sí, estoy plenamente al día con la información, y en Uruguay especialmente. Ha cambiado todo, ¿eh? Lamentablemente Uruguay cambió en un montón de cosas. Y mirá que yo no voy a entrar en política, no voy a opinar si está bien el gobierno, si está mal el gobierno, si es culpa del gobierno, no si es culpa de Bonomio, ¿no? Yo tuve, por supuesto, con los años que hace que Bonomio está en el ministerio, tuve un relacionamiento muy directo con él, vivía hasta de amigos, de saludarnos y todo más cuando hablábamos, y con toda la cúpula del frente amplio. Mira que yo trabajé en Radio Panamericana cuando el MLN salió a la democracia y compró Radio Panamericana. Sí. O sea, trabajé allí, con la presencia, trabajé allí, cuando el MLN compra la radio, yo soy uno de los pocos, por no decirte, el único que quedó, de los que llamaban los viejos, o sea, los que trabajaban en Panamericana, que se fueron todos. Y yo me quedé, me quedé un año y pico, casi dos años, trabajando con ellos en prensa. Sí. Radio Panamericana era Radio Noticias Panamericana en ese entonces, ¿no? Eran 17 horas de información continuada. Ajá. Discúlpame, discúlpame. Y ahora, ¿cómo vos ves que ahora está mucho peor la delincuencia o la manera de delinquir de cuando vos eras periodista policial acá? ¿Vos ves una gran diferencia ahora, bien marcada, o decís que siempre fue igual y ahora se masificó por las redes sociales y demás? No, sin duda alguna que las redes sociales te agigantan las cosas, ¿no? O sea, no agigantan, sino que las divulgan más y da una sensación... ¿Vos te acordás cuando la ministra del Interior de entonces dijo, es una sensación térmica lo que está pasando? Deysi Turnet. Cuando Deysi, Deysi. Sí. Cuando Deysi estaba como ministra, ya se hablaba de sensación térmica, es decir, que ya ahí ya se estaba agigantando la situación. Año 2004-2005, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero ¿sabes qué digo yo? Que hay también más violencia, más saña en el delincuente. Antes, y lo grafico así, el tipo llegaba a asaltar un comercio, encañaba al dueño, y vamos a hablar de un boliche de barrio, para no ir a supermercados, asaltos a cajeros, etcétera, dame la plata. Si el tipo le daba plata, borraba la plata, borraba el arma y se iba. Hoy, parece que es más fácil llegar, pegarle un tiro al comerciante, que ya no va a reaccionar más, pasar por encima del cadáver y sacar la plata de la caja e irse. ¿Me entendés? Bueno, ayer o antes de ayer se dio un muchacho que es DJ, sonidista, estaba esperando el Omnibus y como no tenía dinero, no tenía nada para robarle, le pegaron dos tiros a la cabeza. Bueno, por eso, por eso digo. Es decir, hay mucho más violencia en los propios delincuentes, ¿no? Son muchos más violentos, y eso es lo que da como consecuencia que haya una cosa totalmente diferente de lo que era unos años atrás. Pero yo no sé, yo no soy mucho de las estadísticas, pero si uno mira lo que se comenta por lo menos, y yo hoy lo leo a lo lejos y a través de Internet, han aumentado los homicidios un montón, pero yo sigo pensando que es consecuencia de lo mismo. Hay más violencia. O fíjate que antes vos tenías un problema en el tránsito, pero vos, uno de ustedes, Richard, es taxista. Se bajaba, se insultaba, bola, pa, pa, pim, pa, y todo quedaba en eso. Hoy no, hoy bajás con un fierro, bajás con un revólver, bajás con un cuchillo, le rompes el parabrisas, hay mucho más violencia, ¿no? Bueno, ¿no crees que también va un tema de valores, también, que han cambiado un poco? Tema que puede influir bastante porque... Hoy que la vida hoy no tiene muchos precios, ¿no? Claro. No era lo mismo matar que vivir, ¿no? Vos cuando ibas a eso de cómo era antes el delincuente a la hora de actuar, se dice también que entre el mismo delincuente está aquello de, vos, no vamos a robar en el barrio, ¿no? No le robemos... Ah, bueno, el barrio no se toca. Ahí está. Una lógica, no se toca. Y ahora eso no corre. O a la anciana, ¿no? Te cuidaban, te cuidaban que no te vinieran a robar de otro lugar. Claro. Y donde había una relación entre los delincuentes, che, allá no me toques, ¿eh? Claro. No, quedate tranquilo, vos no me toques acá. Y cambió. Eso ya no hay más, ¿no? Eso no hay más. Bueno, la prueba está. Dijo que hoy por hoy, digo, se matan entre ellos. Exactamente. El territorio, ¿no? Famoso guerra por territorio. Sí, yo también otra cosa que me parece que cambió un poco y no la llevo mucho a esa, de que todo hoy, de 50 a 45 casos, son tildados por las autoridades como ajuste de cuentas. Como que se perdieron los códigos, decís vos. Claro, es lógico. Digo, no, no, no. Con tal de lograr la supremacía, eso pasaba antes en las cárceles, donde mandaba uno o dos en cada módulo, imponiéndose con la violencia, ¿no? Bueno, dice que están saladísimas las cárceles hoy por hoy, ¿no? Aún más aún. Bueno, no, claro, claro, sin duda. Pero eso pasaba en las cárceles, era casi exclusivo de las cárceles. Hoy no, hoy es de todo, es de la vida cotidiana, ¿no? Pero también es aquello, somos chiquitos, somos 3 millones. Entonces, digo, matan 50 por año y la pocha, 50 homicidios. Y a la vez, eso mismo también te hace pensar... Acá las que te matan 400 en un año y te matan de risa. Claro, eso también te hace pensar de que somos 3 millones, somos dos gatos locos, y es bravo que no se pueda combatir la delincuencia. Bueno, ese es otro problema, ese es otro tema, ¿no? Y ahí ya vas a entrar de repente, y es lo que yo no quiero, entrar a opinar en forma política, ¿no? Digo, yo creo que están fallando las políticas de seguridad. Y no quiero decir que es por problema de gobierno, no. Están fallando las políticas, hay que cambiarlas. Antes el policía, y en eso sí me sumo a un montón de gente que lo escucho y lo leo en internet. Antes un policía tenía un respaldo para actuar. Hoy un policía le tira un balazo a un delincuente y lo hiere, ni hablarse lo mata. Y bueno, y lo investigan hasta abajo de la cama, a ver si no tenía un arma que no era el de reglamento, o si usó el arma de reglamento, si no usó. Bueno, lamentablemente pasó con el policía aquel del caso del femicidio, donde fueron a averiguar por qué no estaba con el chaleco antibalas, ¿no? O si no estaba con el chaleco antibalas, digo. Lo mataron, se acabó. Nazario, y respecto a eso, ¿vos no crees también que se le perdió el respeto a la figura del policía? Bueno, pero ¿por qué? Porque el policía no puede actuar. El policía hoy por hoy tiene las manos casi atadas. Pero no era aquello que como antes era la autoridad, ojo, el policía, respeto. Pero claro, pero eso te digo, porque el policía antes sacaba el arma y dice, no, para, loco, te tiro y chao, vamos a ver qué pasa. No, no, o capaz que no era necesario llegar a eso, ¿no? Hoy el policía saca el arma, el policía hoy para sacar el arma va a pensar dos, tres veces antes, ¿no? Tan desventaja. Pero escuchame, ahora no hay el 222, pero ya pasaba cuando estaba el servicio 222, o sea, el 222 hay muy leve, digamos, pero cuando el 222 era uno de los ingresos principales del funcionario policial, el tipo decía, pero yo actúo acá, tengo un tiroteo con delincuentes, y me como dos días en el juzgado declarando para aclarar cómo fue el tiroteo, si actúe bien, si no actúe bien, y por ahí hasta salgo procesado. Pero esos dos días me estoy perdiendo el 222, que es el ingreso principal de mi familia. ¿Entendés? Entonces digo, es bravo, hay que leerlo de un montón de puntos para ver qué es lo que está pasando. Y yo creo que no se arregla nada con esto de las interpelaciones. O sea, una interpelación en lo que va del mandato de Bonomi en el ministerio, digo, y no va a haber cambio. Nada, y vos que estás en Brasil, que siempre se dice desde acá, no sé si es verdad, pero hay como un Vox Populi desde acá, que se dice que en Brasil primero te tiran y después te averigua que la policía sea lo delincuente, ¿no? ¿Es así o no es así? Y si es así, tampoco se soluciona mucho, digo, porque está bravo también. No, sin duda, sin duda. Yo no sé si es tan así, tan gráficamente, ¿no? Pero sí sé que el policía tiene más respaldo para actuar y eso le da más tranquilidad en el momento de actuar al funcionario, cosa que ahí no pasa. Ahí el policía cuando va a participar de un operativo, ya sabe que está en riesgo de que pueda salirle algo mal y que termine procesado. Y aquí es diferente, aquí tiene más respaldo, digo, pero tampoco, digo, sí, hay, hay, evidentemente. Están las famosas películas que también, tropa de élite que hemos visto que no andan con vueltas, sí. Bueno, que ellos están, son fuertes, en serio, no hay vuelta ahí, ¿no? No, no, por eso digo, pero también, digo, hay que medir la fuerza de la delincuencia, ¿no? O sea, que ofrece, cuál es la actitud de la delincuencia ante la cual debe enfrentarse la policía, digo, yo creo que me parece a mí que en Uruguay podía de repente, por ahí, este, cambiar un poco algo de las leyes en cuanto a la actuación policial y, bueno, por lo menos tratar de, yo no digo terminar, no se va a terminar nunca. Es difícil. No, pero no, porque para terminar la delincuencia tenés que empezar por darle trabajo a todo el mundo y vivienda a todo el mundo, ¿no? Tal cual, tal cual, de educación. Claro, digo, porque hay mucha gente, parece mentira, pero mira que hay mucha gente que es delincuente y chao, pero hay gente que sale, sale a robar, este, porque, porque necesita realmente, porque cree que su familia está pasando, lo que no justifica, ¿eh? No, no, por supuesto. No estoy justificando eso. No, no, no. Bueno, y con respecto, sí, sí, con respecto a Brasil, también se había dicho que también el tema de la delincuencia que es como un poco casi que incombatible por el tema de la corrupción que hay, ¿no? Y el tema del narcotráfico. Bueno, claro, sin duda alguna, digo, las favelas aquí son dominadas por el narcotráfico y hay funcionarios policiales que ingresan allí para, al poco rato, ya les están ofreciendo un montón de cosas y es bravo, digo, el tipo de repente salió de la casa, dejó a su familia pasando mal, le falta, le cortaron la luz y llega a un lugar de estos y dice, ¿cuánto ganar? Ya no ven, bueno, tomá 60, ¿eh? Pucha. Qué bravo, ¿no? Sí, no, más bien. El tipo tiene que pensarla, ¿no? Sí, sí, Nazario. Ah, decime sí. Y de 10, 9 van a decir que sí, ¿no? Y ahora con una intervención militar, ¿no? Bueno, ahora sí, Río de Janeiro está bajo la intervención militar, ¿no? No ha dado muchos resultados, ¿no? Por ahora todavía no se ha notado el resultado que se esperaba. Claro. Digo, pero está, digo, es otra forma de... El otro día llevaron mil hombres militares a una de las favelas, allí se dedicaron a abrir una calle que los narcotraficantes habían cerrado para evitar el ingreso propiamente de los policías y apenas se fueron, 3, 4 horas después ya estaba de vuelta la calle cerrada. O sea, es como un trabajo medio inútil, ¿no? Nazario, te quería, a ver, traer otra cosa para este lado, ¿no? Vamos a dejar un poquito de lo que es la discusión. ¿Cómo es tu vida ahora en Brasil? ¿Decidiste jubilarte? ¿Cuánto haces ya? ¿Dos años? ¿Tres años? Yo me fui en junio del 2015. ¿Va a ser tres años, entonces? Exactamente. Ahí va. Este, el 30 de junio. Bien, vos... Me... Decime, decime. No, no, decime, decime. Este, me vine a vivir a Minas Gerais. Sí. El estado de Minas Gerais. Y estoy en una ciudad que se llama Muriae. Muriae. Que está a 5 horas de 500 kilómetros, más o menos, de Río de Janeiro. Bien, ¿por qué vos...? Para adelante, si vos venís de Uruguay, para adelante. Ahí va. Por ejemplo, de Carrasco al aeropuerto de León de Río, de ahí te tomás un ómnibus y haces 5 horitas y estás aquí, en Muriae. Una ciudad de unos 100.000 habitantes, totalmente tranquila, en lo que llaman la zona de la mata, o sea, la zona del bosque, del clima tropical total. Acá andás todo el año de... Chancleta y yo. Qué lindo, qué vida. Espectacular. Espectacular realmente. Vos desde siempre quisiste, cuando dijiste, cuando me jubilemos, ir a vivir a Brasil. Pero se dio una particularidad. O sea, fuiste papá, te fuiste a vivir allá. Es verdad. ¿Cómo es esa...? Te acabo de empujarme la puerta acá donde estoy para entrar. Ah. Es que es un periódico terrible, Sofía se llama. ¿Cómo se llama? Sofía, ¿cuánto tiene ya? Sofía, Sofía con PH. Ah, Sofía, entonces. Sofía PH. Ahí va. Sofía Fonseca Sampaio. Porque acá viste que Sampaio, el padre, el apellido del padre va en segunda instancia. Bien. No es como en Uruguay. No, ahora acá en Uruguay se elige. ¿Vas a acordar a aquel que jugaba en Brasil, se acuerda? César Sampaio. Sí. Bueno, César Sampaio, está el juez de ayer del partido de Peñarol. Sí, Sampaio, claro, exacto. Pero hay una diferencia, Sampaio con I latina. Yo soy Sampaio con Y. Con Y. Ah, mirá, claro, porque Sampaio es con Y latina. Acá suena Sampaio igual, ¿no? Para ellos aquí la Y suena I. Pero a lo que iba era que vos estabas, antes de jubilarte, vos, a ver, ya tenías pensado irte, pero vos conociste, había circulado acá la información en eso, vos conociste a una muchacha que era menor que vos, ¿verdad? Bastante menor, tiene 22 años. ¿Cómo se dio esa situación de conocerla? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo surgió todo? A través de internet, a través de internet, a través de un chat de internet, y yo no voy a, no te voy a entrar en detalles sobre eso, porque trajo mucha, mucha cosa malintencionada en su momento, hasta el punto se dijo allí de que, bueno, que yo seguramente al poco tiempo me iban a correr y que no iba a ser así, que iba a ser un cornudo, hablando claro, así se dijo. ¿Eso dijeron de vos? ¿Quiénes dijeron eso? Colegas, colegas en una emisora de ahí, colegas y amigos, lamentablemente dijeron cosas que me dolieron mucho. En su momento pensé hacer de repente un juicio, pero después mi propia mujer me dijo, nada, deja quieto, ¿para qué si es peor? Vas a revolver más todavía. Pero, perdón, ¿de canal? De canal de televisión. No, 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 en radio. En radio. Una radio FM. Pero se dijo, incluso se me llamó de pedófilo, se me llamó de todo un poco. Y yo simplemente lo que dije allí es lo que te voy a decir ahora. Decime. Yo conocí, si bien mi mujer, yo la conocí cuando ella tenía 15 años. ¿Y vos cuántos años tenías? Nosotros charlamos, yo tendría 60 y pico, yo tengo 70 hoy, y ella tiene 22, así que ahí está la experiencia. Claro, ahí va. En su momento, nosotros charlamos permanentemente, a tal punto que yo la vine a conocer, yo viajé para conocerla en una licencia mía, cuando ella cumplió 18 años. A los pocos días de haber cumplido 18 años fue cuando yo vine a conocerla aquí a Brasil. Es decir, cuando era menor nos conocimos a través de internet, nunca personalmente. Bien. Digo, eso es simplemente lo que yo dije como a través de todo lo que se habló, y sin fundamento. Por supuesto, a través de internet, y después que salió la nota en el diario El País, que el amigo Bardesio, el periodista Bardesio, sacó con fotos y todo, yo le di la primicia de las fotos de la nena recién nacida, en el sanatorio todavía, en falda de la madre y todo eso, y él publicó una nota muy linda, y bueno, la cantidad de mensajes que tengo todavía guardado son cientos de mensajes apoyándome en todo en aquel momento. Bien. Y también había, por supuesto, de los otros, pero en una escala mucho menor. Pero yo soy feliz, estoy bien. Bien. Lo que es tener una hija a esta edad, con dos añitos. Porque vos ya tenés hijos, ¿verdad? Yo tengo dos hijos. Grandes. Tengo dos hijos. Claro. Claro, sí, sí, yo tengo dos nietos. Incluso mi hija tiene un hijo de 26 años, yo soy 26 ahora, este mes pasado. Bien. Y tengo un hijo que tiene una nena de 13, 13 años. Ahí va. Esos son mis dos nietos. O sea, yo tengo dos nietos, uno de 13 y otro de 26. Nazario, y te quería hacer una pregunta, disculpame que te corté. ¿No te sentiste medio raro cuando empezaste a chatear? O sea, vos en tu interior. A ver, vos estás tranquilo y te creemos de que estás tranquilo y todo lo que pasó. Pero lo que, ¿no te sentiste medio extraño cuando vos dijiste, no dijiste qué estoy haciendo, no estoy haciendo, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, o me enamoré y no importa nada? No, ¿sabes lo que pasa? Digo, nosotros empezamos a charlar en una amistad total y que incluso, digo, yo la aconsejaba mucho. Ella me consultaba sobre cosas de su vida, cómo debiera actuar en esto, en aquello. Yo la aconsejaba. Y fue naciendo, fue naciendo un vínculo cariñoso. Y bueno, cuando nos conocimos fue más todavía. Yo vine, creo que tuve 15 días acá en mi licencia. Volví a Uruguay ya con la idea de jubilarme y volver. Y bueno, al poco tiempo me jubilé, vine y aquí vivimos. Y aquí estamos. Nazario, te mandamos un abrazo grande, ha sido un gusto. Pero antes de despedirte, primero que nada agradecerte que nos hayas atendido. Sí, un cra. Sos un cra, estuvimos hablando antes de salir al aire y eso, la verdad que sos muy pintoresco, la verdad. Pero te quiero pedir un favor. ¿Vos me podés decir, soy Nazario Zampallo y escucho, hacemos lo que podemos? Pero claro, porque te vas a grabar y la vas a pasar después, ¿no? Y digo Yolanda, claro. A todos los que le hacemos a ella. Soy hombre de radio, mirá si conozco a ella. A ver. Dale, ¿cómo no? ¿Cómo no? Dale. Dale, que Mauro graba, dale. Buenas tardes, les habla Nazario Zampallo, ex periodista de Canal 12 de Montevideo. Ahora desde Muriaé, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, les mando un gran saludo y les digo. Todos los días escucho 970 Universal a través de Internet. Hacemos lo que podemos. Pará, pará, antes de irnos a la pausa, decímelo en portugués. Oh, bueno, dale, dale. Yo escucho, hacemos lo que podemos. Decime, soy Nazario Zampallo y escucho, hacemos lo que podemos en portugués. Dale, dale, dale. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes, aquí fala Nazario Zampallo, jornalista de Canal 12 de Montevideo, hoy aposentado. Para ziu, ziu. Nazario, te mandamos un abrazo grande, Nazario. Qué grande. Pará, que no vas a escuchar en serio. Sí, cuando aparezca un trabajito por ahí, llamame vos. Claro, obvio, obvio. Escuchame una cosa, Nazario. Te manda saludos Gonzalo López Tuana, el sobrino del favorito López Tuana, que está acá trabajando con nosotros. El favorito. Y dice que... El favorito. Dale un abrazo a ese gurí. Lo conozco de gurí chico. Cuando iba a romper los cocos allá en Canal 12 con el tío. Pero me acaba... Mirá, antes salí al aire y nos acaba de decir eso. Nos acaba de decir eso. Está ahí, háblale. Ahí te va a mandar un saludo. Ahí va. Ahí va, da la vuelta. Ya viene y te va a mandar un saludo. Vos sabés que me dice... Yo a Zampallo lo conozco desde que era chiquito. Era un botija. Yo iba con mi tío y le iba a romper los cocos a Nazario. Ahí lo tenés. Es verdad. Es verdad. Está acá. Está acá con nosotros. Con Ángel Tuana y allá estábamos siempre. Ah, no, pero un gurí viene, eh. Saludá lo que te está... Lo tengo acá, lo tengo acá, mirá. Bueno, arriba, Nazario. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien. Te mando un gran saludo. ¿Cómo está tu tío, primero que nada? Bueno, anda bárbaro, loco, como siempre. Imaginate, así que... Bueno. Sí, me imagino, me imagino. Mandale un gran saludo también a él, eh. Le mando, le mando, Nazario. Alegría de escucharte bien. Dale. Eso de que ibas a romper los cocos era una broma, eh. No, eso es la verdad. Es la pura verdad. Es la pura verdad. Aparte, cuando me dijeron que te iban a hacer una nota. Vos le dices, pa, Nazario es un fenómeno, yo lo conozco desde niño, desde que iba con el tío del canal. Y andaba, este, allá en los pasillos haciendo locura. No, no. Tremenda nota, la verdad. Un lujo. Dale. Te mando un abrazo grande, eh. Nazario, te mandamos un saludo grande. Descansá. Viví la vida que vos podés y nosotros vamos a tener que laburar de acá a 40 años para poder hacer lo que vos te estás haciendo. Dale. Un abrazo grande, gracias. Pero lo importante es llegar, eso es lo importante. Y mantener. Te mando un abrazo grande. Señoras y señores, no vamos.